Hola queridos televidentes del canal Nariño Televisión y de nuestros espacios informativos, telenoticias y informativo regional. Damos bienvenida a este espacio del invitado del día, a todos los televidentes del municipio de Pasto y a los diferentes televidentes de las diferentes partes del departamento de Nariño. Hoy en el invitado del día me acompaña el doctor Mario Cifrido Huertas. Doctor Mario, bienvenido al canal Nariño Televisión. A los andares, un gusto estar aquí. Bueno, usted es psicólogo, es empresario, es y ha sido consultor de muchísimas empresas a nivel nacional y también estaba postulando su nombre de una forma muy diferente, de una forma muy bonita, se puede decir desde una forma diferente de mirar y de hacer la política, pero tuvo un problema con el aval a última hora y su nombre pues no quedó en la baraja de los cuatro que hubieran sido cinco para la alcaldía de Pasto. Sí, nosotros llevamos tres meses trabajando en el movimiento Pasto Conciencia y hace tres meses empezamos a buscar el aval porque pensamos que tenemos un plan, unas cinco líneas de trabajo temáticas que fueron la base del plan de gobierno que estábamos proponiendo, pero todos los avales siempre querían que nos radicalizáramos como está radicalizado el país y buscamos un aval que no tuviera ese condicionamiento, estaba listo el viernes por la noche y al otro día vimos que un candidato ya estaba inscribiéndose con el afiche de ese grupo. ¿Ya lo tenía? ¿Se puede decir? Lo tenía, seguramente lo había negociado pero nosotros ya habíamos mandado todos los documentos y no lo habían aprobado y el sábado que era nuestra inscripción se desapareció los líderes de ese grupo. Bueno, la verdad que hubiera sido fenomenal tenerlo usted en ese grupo de candidatos porque hubiera sido una propuesta totalmente alternativa, totalmente diferente. Lastimosamente ya no va, pero bueno, ustedes van a continuar con su grupo, con su equipo. Hablemosle un poco a los televidentes. ¿Qué es el grupo de Pasto Conciencia? Pues como dice su eslogan, Pasto Conciencia es. Conciencia primero es un grupo de profesionales, líderes, líderes comunitarios, taitas incluso y jóvenes en general que ven el mundo de otra manera y que ven a Pasto de otra manera. Lo ven a Pasto como un destino global, básicamente por su biodiversidad, por la calidad del talento humano que se ha formado no solo en Nariño sino fuera de Nariño y que ven pues un espacio global, no ven un destino ni nacional ni ecuatoriano ni colombiano sino un espacio global porque aquí está el centro de la biodiversidad de los Andes, está el centro de la oxigenación de esta cordillera, está como les digo una... todos los posgrados en los que yo soy profesor en Colombia, en Perú y en Chile y Ecuador ven a Pasto como una ciudad universitaria y ven muchos talentos que trabajan en el mundo, que han desarrollado y que han nacido en Pasto en Pasto en la región. Entonces lo que el movimiento quiere es aprovechar ese talento, esos recursos, esa iniciativa, ese emprendimiento. O sea, me ha sorprendido en estos pocos meses la cantidad de emprendedores agroindustriales, de creatividad, industrias creativas, de gestión del conocimiento y de tecnología. Entonces estoy realmente motivado, comprometido con liderar este movimiento y además utilizando la ciencia que es la otra parte. Si bien la conciencia es la razón que nos mueve para gestar el conocimiento, la ciencia son las herramientas, la tecnología y la búsqueda de nuevas formas de innovación. Y creemos que cuando hacemos un matrimonio entre esas dos, realmente podemos llevar a la prosperidad de Pasto y de Nariño y de la región. ¿Cuáles hubieran sido los cuatro o cinco que usted decía, ejes principales de la campaña del equipo? No hablemos de Mario Sufrío porque charlando detrás de cámaras y cuando hablábamos antes hablábamos de un equipo de líderes, de un grupo. Usted decía a veces no me gustaría ni hablar, que hable la gente, me decía usted, de una forma diferente. Sí, de hecho, pues todo el mundo nos decía, pero presenten al candidato y realmente el candidato es simplemente una estrategia, una táctica, es un mecanismo, pero no es la razón de ser. Entonces, el primer plano que nosotros le propusimos a las 10 mil personas que hoy tenemos de seguidores, incluso en las redes llegamos a tener 30 mil personas que entraron en nuestra página que se conectaron, es administración sana de lo público. Sana. Sana administración de lo público. Sanar es limpiar, es oxigenar, es curar. No es quedarnos en el pasado, sino es hacer un pacto para que lo que venga de aquí en adelante realmente sea sano y que los recursos del Estado tengan el destino para el que fueron creados. Y que los recursos del Estado se administren y se gesten, porque también es muy negativo que cuando se consiguen los recursos, con lo difícil que es conseguirlos, no se utilicen y se pierdan, como ha pasado en el departamento y en la ciudad. Sobre todo en el departamento de Nariño, que queda una bolsa grande, grande para el próximo gobernador. ¿Cómo se iba a implementar esto de Pasto Conciencia? ¿Cómo lo iban a visualizar y cómo lo iban a implementar? Pasto Conciencia es, ¿cuál ha sido el fracaso de la administración? No saber presentar proyectos. Nuestra gran habilidad es utilizar Design Thinking. ¿Qué es Design Thinking hoy? Es el método que utiliza Silicon Valley y las empresas que están innovando, como el mismo Apple. Y es diseño de pensamiento. ¿Cómo empieza? Primero, conectando con las realidades. O sea, un líder, un movimiento tiene que conectar con las realidades. Una vez se conecta con las realidades, se construye lo que se llama densidad atencional. O sea, un proyecto foco. Porque uno no puede tratar de vender bienestar, salud, recreación, un trabajo. No, hay que tener un proyecto foco. Por ejemplo, si uno quiere salud, no hablemos de enfermedad, hablemos de nutrición, seguridad alimentaria, deportes, educación. Cuando tenemos ese foco, ¿qué vamos a loguear? Que la gente se enferme menos. Obviamente, prevención. Entonces, ahí viene. Entonces, el tema de la prevención ya es un foco. Cuando tenemos ese foco, entonces diseñamos unos mecanismos que es lo que se llama un demo, un modelo. Y ese modelo, con los equipos, se implementa y se desarrolla. Lo aplicaría, digamos, en las demás secretarías. Claro, exacto. Lo otro, hoy, pues, para administrar no hay que estar detrás de los funcionarios. Si usted tiene un celular, yo ya sé dónde está, qué proyectos está manejando, qué agenda está manejando. Y empezamos a trabajar con semáforos. Semáforo en amarillo, en verde o en rojo. ¿Cómo va? Sí. Y yo, eso lo hemos implementado, por ejemplo, en la zona cafetera, donde he trabajado proyectos. En Barranquilla, todo el desarrollo de Barranquilla surge de un estudio que me pidieron hace 10 años en la Universidad del Norte para identificar dónde estaban los mejores profesionales. Me imagino que ese estudio lo cogieron los CHAM y lo empezaron a ejecutar. Los empresarios, acuérdense que ahí surge PRO Barranquilla. Sí. En ese estudio, ¿qué identificamos? Identificamos que la mayoría de profesionales de Barranquilla ejercían en Miami o Estados Unidos. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Los conectaron. ¿Cierto? Y una vez los conectaron, les dijeron, ¿ustedes allá en qué nivel de cargos están? Todos estaban en nivel técnico o en segundo nivel. Nunca en primer nivel. Miremos la biodiversidad del Caribe. Miremos el potencial agrícola del Caribe, el potencial industrial. Y surge PRO Barranquilla. La universidad que más lo lideró fue la Universidad del Norte. Sí. Pero mi sorpresa, hace cuatro años, como neuropsicólogo, me propone que vaya a formar un grupo de profesores en la Universidad Tecnológica de Soledad. Ya. Ajá. Hoy es la mejor universidad del Caribe. La mejor universidad. Tiene robótica. Sí. Sí. Trabaja todo el tema hídrico de recuperación y renovación de las canteras de todo. Sí. Y hoy es el modelo trimestral de formación entre tecnología, biodiversidad, que genera los mejores profesionales de Barranquilla. En Soledad, que es una comunidad de estrato 3, 2 y 1. Sí, señor. Pero que está muy bien desarrollada y muy bien vendida, ¿no? Porque le está vendiendo muy bien. Claro. Muy bien. Pero además, ¿qué pasa? Los empresarios están conectados con la universidad. De hecho, yo pertenezco al foro de presidentes de Bogotá. Ajá. Y ahí están los 25 rectores de las universidades más importantes de Bogotá. Y trabajamos como empresarios. Ajá. Y por eso Conecte Bogotá, ¿hoy qué es? Es la que diseña toda la estrategia de competitividad de Bogotá. ¿Y ahí qué actores intervienen? Público, privados. Sí. Academia, empresarios y tecnología. Y tecnología. Esos cinco. De hecho, ahí uno de mis compañeros es el que creó Parques Soft. Los Parques Soft fueron creados en el foro del presidente. ¿Será que en Pasto no podemos hacer eso? Se puede hacer todo. Se puede hacer todo. Por eso era lo que le decía a los televidentes. La verdad que era una desilusión no haber tenido un candidato como usted. Que venía a hacer una forma, venía con diferentes pensamientos, de una forma no la tradicional de hacer política. Y crean, créanme, crean ustedes que se pierda una gran oportunidad de un gran líder por el momento. Pero que van a seguir construyendo su equipo de líderes de Pasto Conciencia. ¿Qué se viene para Pasto Conciencia? Mañana ya tengo una reunión con unos 15 emprendedores para impulsar los proyectos que ellos ya han emprendido. Ya es potenciarlos, porque no es que no lo hayan hecho. Lo que tenemos es que llevarlos a otra dimensión, a una dimensión nacional e internacional. Estamos trabajando con la nueva Zona Franca, que ya fue aprobada como zona especial, con un destino que es agroindustrial y transformación de alimentos. Que eso empieza a aportar valor. Y no que pasen todos los camiones con los productos a partir de la circunvalar y nosotros no nos beneficiemos de eso. Y nos lo transformemos. Exacto. Y lo otro es que tenemos que... Bueno, creo que hay dos líneas de desarrollo que tenemos que hacer. que es Industrias Culturales de Pasto y Hermano. Industrias Culturales. Industrias Culturales. Yo tuve la fortuna de trabajar en el proyecto del BID de Industrias Culturales del Valle, donde construimos la cadena de la salsa, cuyo mayor producto es delirio. Sí, claro. Delirio nace en un taller que yo hice hace 15 años. ¿Tiene show todos los días? El marketing cultural. No, es una vez al mes, el último viernes de cada mes. Pero en carnaval está 8 días. Pero hoy es el producto que lleva la cancillería a todo el mundo. Han estado en La Haya, han estado en China, en todas partes. Es un producto cultural que además encadenó a todas las escuelas de salsa. Incluso una fundación de niños abandonados que es circo para todos, que son los niños de la calle, los integran ahí, en ese proyecto. Ya lo escucharon, queridos televidentes, el Dr. Mario Sifrido Huertas, líder del movimiento Paz de Conciencia. Lastimosamente, por cosas de la política, por cosas de la politiquería, pues su nombre no puede estar en la baraja de los candidatos. Quédense con más información aquí en el canal de Radio Televisión, porque nosotros somos y seremos siempre, siempre claros con la información.